Unas piernitas de brontosaurio para esta navidad Bueno, para la que sigue, porque pues esta ya se pasó un poquito El día de hoy vamos a hacer nuestra cena navideña El planeta va a hacer un chingo de comida Oigan, ahora voy a estar de pinche Voy a estar nada más ayudando con el guiso Vamos a hacer el relleno primero Son dos papas y dos zanahorias lo que vamos a ocupar Pican la zanahoria y la papa y la ponen a blanquear unos dos minutos Y van a agarrar su jamón de corte grueso Así lo piden en salchuchonería Y obviamente se comen un pedazo porque se lo merecen Bueno, ya vamos a poner la carne Aquí vamos a poner carne de puerco Carne de res molidas Aquí pusimos, es un kilo y medio de molida de res Y un kilo y medio de molida de puerco La carne se tiene que guisar con su jugo Donde le vamos a integrar después los demás ingredientes Oigan, acá ignora los tomales porque también andamos almorzando Son tomales de los que hicimos todavía Todavía nos quedan como tres mil Ahora se van a agarrar dos paquetes de tocino Una cebolla y un chile morrón Y me lo van a picar todo Esto lo van a reservar de momento Y van a agarrar también dos ajos Esto lo pican y lo avientan directo a la carne que se está cociendo Cuando la carne ya esté a punto de quitarse los rojos Ahí se van a echar los demás ingredientes Sal con cebolla, sal con ajo, comienzo y comida Todo a ojo de buen cubero Estos son frutos secos Estos creo que son de los dátiles de palma Pero puede que le esté cagando Y estos que me parece que es durazno seco Oigan, no habéis mencionado pero todo esto es a fuego bajo Ya cuando veamos la carne así que ya le puso ahorita las especies Le pone el tocino y el jamón Todo se veis de sección Oigan, ya están aquí Todas las frutas secas Prácticamente en mitades, no ocupan cortarlos tanto Ahora se agarran una bolsita de almendras Y la van a picar y la van a agregar junto con los frutos secos Al igual que una cajita de nuez Que también van a picar y la van a agregar junto con lo demás Ahora es momento de integrarle la cebolla y el morrón Juego bajo todavía Oigan, ya cinco minutos que tenga la cebolla y el morrón Ahora sí le vamos a echar esto Unas papas y las zanahorias que ya blanqueamos Vamos a ponerle todos los frutos secos Si batallan, por ejemplo, aquí en este paso Pueden sacar carne de la que está aquí Oigan, también ocupan vino tinto Agárrense la botella más barata que encuentren Como esta, la Lambrusco Es como 120 pesos o algo así Es al tanteo Este tipo de recetas son al tanteo Ustedes saben cuando le ponen Yo llevo más o menos una hora y media desde que empezamos Pero acuérdense que este es el relleno Y que se va a volver a cocinar con el pavo cuando lo llevemos al horno Ahorita ya lo vamos a apagar Así es como queda Romero Tomillo Pimienta Sal La ralladura de tres limones, una naranja y un ajo picado Y mantequilla suficiente que en mi caso fueron nueve cucharadas Les debe quedar algo así Esta madre pesa nueve kilos Y con el relleno va a pesar más todavía Ahora vamos a secar muy muy bien el pavo Y lo vamos a rellenar por arriba y por abajo Que es por donde se puede Técnicas avanzadas de cocida de pavo Bueno, ahora sí vamos a ponerle lo que hicimos La mezcla de la mantequilla Este no es pezón, ¿sabes? Es un termómetro y este salta cuando se supone que la pechuga Ya está lista Bien seca que esté la piel Y le van a poner la mezcla de la mantequilla que hicimos Vamos a taparlo con aluminio nomás Horno precalentado a 230 grados centígrados Lo meten, bajan a 180 Y van a cocinar una hora por cada dos kilos En mi caso fueron cinco horas y media en total Ya se saltó el botoncito De la opción vegana Aquí no es navidad si no se ve mi porro angelito Nos sobró todo este relleno Porque es muchísimo A este de aquí nada más le pusimos del caldo Que se queda en el pavo Porque suelta demasiado como un tipo de caldo de pavo Lo echamos aquí junto con este Para que esté hirviendo junto con el caldo Y le dé más saborcito, ¿no? También hicimos postre de manzanas Por acá nos aventamos el puré Y pues como no, en la cena de navidad Nunca tiene que faltar el espagueti amarillo Y salsa Y como 10.000 tamales también Y vean nada más que chulada Nos acabamos de preparar racita Y una jarrita de clericot para aprovechar el vino tinto Salud Una cucharita con plaza Esta rico Levanta a la Con salsa porque México oigan este es todo el daño que le pudimos hacer al pavo prácticamente ni la mitad como de aquí a febrero yo creo que vamos a estar comiendo recalentados y bueno sin nada más que decir yo me despido espero les haya gustado el vídeo este es un medio blog con receta pero espero que lo intenten y si feliz navidad a todos la vida trazada y muchas gracias por ver